Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, pues hoy vamos a hacer unas judías verdes con patatas. Mirad, para ello vamos a necesitar como medio kilo de judías verdes que las tengo troceadas y limpias. Dos o tres zanahorias al gusto, patatas al gusto. Como medio calabacín, media cebolla, dos o tres zanahorias, un pimiento amarillo y un pimiento rojo. Sal, agua que la tenemos calentando para empezar a echar las judías. Y en esta sartén he echado un poco de aceite, aceite como siempre al gusto, tres dientes de ajo y una rebanada de pan. Ya lo tengo frito y lo tengo preparado para luego echárselo a las judías. Vamos a comenzar echando las judías al agua que la tenemos calentando. Echamos las zanahorias. A ver, estos son judías con patatas a mi manera. Judías, vainas, ejotes, chauchas, bueno. Bueno, como podéis ver yo esto se lo he hecho entero, lo del calabacín, la cebolla y estas zanahorias y los pimientos, porque a mí me gusta luego que el caldito quede espeso. Entonces cuando está cocido lo saco, lo paso por la batidora y ya queda el caldito de las judías verdes con patatas espesito. Entonces vamos a cocer esto pues como un cuarto de hora y luego ya pasamos por la batidora estas verduras, el pan y los ajitos. Y luego lo incorporamos a las judías verdes y patatas y ya queda el caldito más espeso. Bueno, pues un poquito a mi manera. Bueno, como podéis ver ya he abierto la olla, 15 minutos, ¿eh? Y esto está listo. Bueno, pues ahora voy a sacar el calabacín, como os dije. Saco las zanahorias enteras. Saco la media cebolla. Bueno, pues esto ya sabéis que es para gustos. Cada persona tiene una forma diferente de hacer la comida. Pues a mí me gusta ahora que esto quede, este guisadito de judías verdes o vainas, quede trabadito el caldo. Ahora le voy a echar, mirad, estos son los tres ajitos que he frito y una rebanadita de pan, bueno, media rebanadita de pan de molde frita. Ahora, el aceite que le he echado, que le he echado muy poco aceite, pues ha desaparecido porque se lo ha empapado todo el pan. Eso ya sabéis que es al gusto, ¿eh? El aceite, el que os guste, como queráis. Yo le he echado poco y el poco que le he echado se lo ha consumido el pan de molde. Entonces ahora todo esto lo voy a batir. Junto. Ya está. Todo esto ahora se lo mezclo. Le da un sabor muy rico. Cuanto más verdura tenga mejor. Le da el saborcillo al ajito frito. Y el caldo se queda más espesito. Y bueno, os lo dejo hervir aquí. Pues que os voy a decir otros cinco minutos. Y tenemos nuestras judías verdes con patatas, zanahoria, listas para comer. Ahora le voy a echar sal, que yo no le eché sal antes. Al gusto. Sal, al gusto. Cinco minutos. Y está listo. Bueno, como podéis ver, aquí tenemos nuestras vainas, judías verdes, ejotes, chauchas, como le queráis llamar. Con patatas, con patatas, estupendas, riquísimas, con el caldito espesito, como a mí me gusta. Bueno, pues espero que os haya gustado. Muchos besitos para todos. Hasta pronto.